¡Hola, hola! Bueno, ya estamos aquí de regreso, mi amor, y vamos a recibir a nuestros invitados de lujo en el día de hoy, a nuestra queridísima Zulema Ruiz, que nos trae además hoy a dos personas que nosotros admiramos mucho, Osmani y alguien que nos va a presentar. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Dos ángeles! ¡Dos ángeles con nosotros acá, de los de Zulema! Así es, chica, buenos días, gusto verlas, gusto verlas, bien caliente todo, a todo el mundo se le están los verdaderos colores, en algún momento, está pendiente, pero a todo el mundo le llega la hora y se descubre, así es. Sí, mi amor. Hoy nos traemos algo bien, bien, bien interesante. Un invitado tenemos con nosotros, Rodrigo, de Ciudad Madera, que viene a contarnos maravillas de cómo invertir nuestro dinero, cuántas oportunidades tenemos, cuántas oportunidades hay que a muchos desconocemos. Así que, eh, le quiero dar la palabra a Osmani y a Rodrigo para que le hablen de estos, estos, estos datos que son súper interesantes y bien productivos. ¡Ah, para producir no, ni mi vida! Esos son los datos que nos gustan a nosotras, los datos que nos van a hacer crecer aquí a nuestra familia de revoltosos por acá. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Osmani, querido, ¿cómo estás? Hola, mi amor, hola. Hola, Leo, hola, Ana. Pues sí, mira, buenos días a todos. Bueno, este es Rodrigo, el que les quería introducir. Y Rodrigo, básicamente, es un, digamos, que el primer invitado que vamos a tener, vamos a ir teniendo paulatinamente a algunos invitados, que nos ayuden a ver y a potenciar cómo ayudar a nuestro público a entender un poco las inversiones. Y, en específico, con un desarrollo en Cancún, y que básicamente existe en varios lugares de México. Y hoy Rodrigo nos va a presentar este desarrollo en Cancún. Y hay algunos temas interesantes que están como en línea con lo que estamos mirando, con el proyecto de la posibilidad del público de cómo invertir en un Airbnb, cómo lograr una casa de playa a futuro para incluso retirarnos o irnos de vacaciones, rentarlas. Y cómo empezar dando los pequeños pasos hacia esa inversión. Ya sea desde empezar básicamente con un terreno, con una casa y ya con la explotación de ella, propiamente dicho. Muy bien. Osmani, cuando tú dices desarrollo, te estás refiriendo a una nueva construcción, algo que está en proceso de construir, ¿no? Correcto. Existen desde pura tierra hasta contratar, hasta que nos hagan la construcción, hasta incluso temas comerciales. Y lo más importante es que lo haces de manera paulatina, como digamos en mensualidades, como compramos un auto. Y entonces eso nos permite que al término de los cinco años, por ejemplo, que es la parte que el desarrollo no financia, podemos entonces cambiar a un financiamiento como lo que tenemos nosotros hasta 20 años, hasta 25 años. Y entonces ya tenemos con poco dinero, tenemos la inversión que queremos en Airbnb paulatinamente en la medida que vamos, que va pasando el tiempo. Al final todos, de una u otra manera, si somos capaces de llevar un budget o un presupuesto familiar, nos damos cuenta de que existen siempre aquellos pequeños gastos hormigas o el ocio que no planificamos, que es un poco de dinero, un poco de ahorro, como que es muy similar a la letra del auto que estamos pagando por cinco o seis años. O un seis fin, acabamos que tú dices voy a hacer como una cuenta de ahorro y en vez de ahorro lo que estás exponiendo para la inversión, ¿no? Exactamente. Y lo que estás haciendo es invirtiendo en tu Airbnb potencial y no sale de tu bolsillo con un gasto muy fuerte. Y eventualmente, como se termina la casa, ya tiene el equity necesario, pues entonces lo refinancia 20 años y no ha sido una inversión que realmente te ha... Que te haya dolido. Uy, me encanta eso. Espérate. Entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es que tú empiezas, estás construyendo todo eso, mi propiedad, que va a ser mía, para yo tener mi Airbnb o mis casas de renta y yo empiezo a pagar una cuota mensual para invertir en esta construcción y cuánto tiempo más o menos se demora en construir, en estar listo para empezar a construir. Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a Rodrigo que nos va a explicar todo el desarrollo, no quiero tomar toda la información. Yo tengo esa información y siempre podemos tener al acceso, ya sea este proyecto o muchos que vendrán. Y siempre comunicamos con el equipo de Zulema, ahí tenemos el número, vamos a tener este asesoramiento y toda esta posibilidad. Este es el primero de los desarrollos que estamos trabajando, como dijimos la vez pasada. Estamos trabajando también en Europa. Mi intención también es el tema de Costa Rica y República Dominicana, que son dos destinos en los que estoy trabajando. Acá Cancún empecé, pero bueno, Cancún eventualmente creo que les comenté a ustedes, fue un momento de... Yo viví en Cancún un tiempo de mi vida y entonces ahí tengo realmente... Y trabajé mucho en hotelería, mi background es de hotelería, y entonces realmente he empezado por ahí porque ha sido un poco más fácil tener todas las conexiones, pero sigo aumentando y específicamente en México también tengo la posibilidad de encontrar el financiamiento con los términos americanos que hemos conversado. Entonces, por ahí comenzamos. Perfecto. Ahora sí, me gustaría dar la palabra a Rodrigo, que nos tiene esta presentación, con ti, y que nos va a ir explicando un poco de su desarrollo. Hola, muy buenos días. Hola. Pues, mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy asesor inmobiliario de Ciudad Maderas. Pues, para platicarles un poquito de Ciudad Maderas, Ciudad Maderas es una empresa mexicana, somos una inmobiliaria en el país, y ya contamos con 24 desarrollos en las ciudades más importantes del país, llámese Mérida y Cancún, por ejemplo, que es lo que más venimos a promocionar en este espacio. El día de hoy, pues, bueno, me gustaría darles esa oportunidad de conocer a nuestra empresa, de platicarles de nuestro financiamiento, que es un financiamiento directo. Ciudad Maderas crece a través de la necesidad de vivienda y, sobre todo, sobre ese mundo tan complejo que es el préstamo hipotecario, ¿no? Ciudad Maderas crece a través de este financiamiento directo y, pues, bueno, justamente platicar de ello, ¿no? Bueno, ¿cómo comenzamos nosotros? ¿Cómo es que Ciudad Maderas hace ciudades? Porque nosotros somos creadores de ciudades. Nosotros creamos una ciudad desde cero, con urbanización de primer nivel, servicios ocultos, todo a pie de lote, amenidades de primer nivel. Y, pues, bueno, somos una empresa en constante evolución. Tenemos desarrollos con casas club, digamos, para cada colonia o cada condominio. Y ahora, al día de hoy, por ejemplo, en Cancún, pues, tenemos grandes clubes vacacionales que vamos ahorita a platicarles un poquito más sobre las amenidades, ¿no? Comenzamos, como bien viene la presentación, con lotes residenciales y lotes habitacionales. De ahí tenemos los lotes comerciales, que son, pues, bueno, una gran oportunidad para personas que tienen ya una idea de negocio, que quieren llevarle negocio a nuestros desarrollos. Y, pues, bueno, son los pioneros, ¿no? Son los primeros que empiezan a llevar negocio a nuestros desarrollos. Y después, algo muy importante, que son los lotes ancla. Si bien nosotros, como Ciudad Maderas, elegimos un buen proyecto, llámese Cancún, Mérida, ya de por sí esto genera mucha plusvalía, adentro de nuestros desarrollos tenemos lo que son los lotes ancla. Los lotes ancla son detonadores de plusvalía como tal, que son convenios que se hacen con empresas para llevar en grandes extensiones de terreno o lo que llamamos nosotros macrolotes, en los cuales llevamos equipación desde hoteles, clínicas, universidades. Son convenios que se van agregando en el proyecto y, pues, mantienen atractiva la inversión, ¿vale? Todo esto junto, desde los lotes residenciales, lotes comerciales, nuestras anclas, pues, bueno, crean una ciudad. Y, pues, nosotros lo que hacemos es, como ya lo comenté, ya que elegimos una ciudad en desarrollo, nos vamos a los suburbios, esto para poder ofrecer toda nuestra ciudad, ¿no? Nosotros hacemos una ciudad para ustedes. Yo quería comentarle algo aquí, Liu. Dime. Y es que lo interesante de este proyecto, que es por lo que me resultó muy interesante, es que como es algo hecho desde la nada y está situado cerca de, o sea, muy cerca de Cancún, nos permite la conectividad muy fácil entre el aeropuerto, Playa del Carmen, Tulum, Cancún. Entonces, la facilidad que tiene es que, además, tienes una casa de playa en destinos mundialmente conocidos. En el caso de Cancún, me gustaría compartirles que es, el primer destino que se recuperó después del COVID fue Cancún. Inclusive, mucho mayor destino. Y la capacidad aérea del aeropuerto hizo récord en diciembre, en enero, récord de vuelos diarios. Entonces, eso es una garantía a una apuesta financiera. Es una apuesta segura, porque el desarrollo, la nueva construcción estaría en Cancún. La inversión es directamente en Cancún. Y quiero decirte que Cancún tiene fama, y el mercado turístico mexicano en general, tiene fama de tener el mejor servicio del mundo. O sea, no hay comparación con el servicio que tú recibes a nivel, ¿cómo decirte? De capital humano, se dice que es el mejor que existe. Y que me parece una tremendísima inversión. Y es muy interesante algo, que está equidistante, está muy cerca de Cancún. Como unos 20 minutos de la ciudad de Cancún, digamos. Ahí mismo, ahí mismo. Pero va a estar a 20 minutos de Holbox. Que, en mi opinión, ya claro, Holbox es una isla pequeña, que no está conocida como Tulum. Porque realmente ha sido un destino muy trabajado para el mercado, ha tenido campañas muy agresivas, para el mercado europeo, no tanto para el americano. De hecho, Tulum en su momento también era muy europeo y menos americano. Ya es más americano. Pero Holbox es como una isla paradisíaca. Y le invito a todo el que no ha ido, o no la conoce, que la busque. Es una isla muy pequeñita, que está en el Golfo de México. Pero es absolutamente paradisíaco. Y se ha convertido en un destino muy de moda. Muy de moda. Y este lugar va a estar a 15 minutos de esa isla. Te tomas un ferry y te vas a... ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y está como a 90 minutos, una hora, digamos, una hora veinte, de Tulum. Que es el, digamos, el último destino del corredor turístico de Riviera Maya. Aunque el corredor turístico de Riviera Maya llega hasta Chetumal. O sea, 600 kilómetros más allá. Pero bien desarrollado, como hasta Tulum. Es donde está. Entonces está muy, muy bien situado este desarrollo. Quería contarle eso porque es muy interesante y muy... Fue lo que me llamó la atención a mí básicamente para el proyecto, ¿no? Sí, claro. O sea, a invertir en location, location, location. Claro, claro, exacto. Sí, si tú quieres invertir en un grupo para Airbnb, por ejemplo, tienes un plus porque no solamente es Cancún. No es que estás en Cancún nada más, sino que estás en el epicentro que te va a llevar a varias zonas a la persona que se va a rentar ahí. Entonces es como una ventaja, ¿no? Es interesante eso. Correcto, correcto. Y la garantía, la proyección del incremento del flujo aéreo es otro plus. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno. Es bueno, bueno. Ya con eso tienes para marketing también, digo. Para el que invierta, pues para marketing, ya yo lo vi. Por eso decía Humani que es una invención segura porque están en una localización. Imposible mejorar esa localidad. Me parece que es una oportunidad maravillosa. Aquí yo tengo lo que ustedes nos habían enviado. Ahí va. Justamente iba con el tema de financiamiento que iba a... Y pues bueno, ahora para entrar un poquito más en detalles, ¿por qué Ciudad Maderas? Pues bueno, como ya les comenté, que surge a través de la necesidad del complejo mundo del préstamo hipotecario, pues bueno, nosotros damos un crédito directo sin precalificación, sin tanto trámite engorroso que tal vez puede ser por ahí una gran oportunidad para muchas personas que nos están viendo. Tenemos, bueno, la capacidad, tenemos la solvencia de dar créditos hasta por 20 años. Ustedes pueden elegir su plazo. El traje lo hacemos a su medida. Los contratos son personalizados. Si ustedes quieren un contato de 15, 10, 5 años, todo va a depender de ustedes. Y tenemos, por ejemplo, opciones de 3, 4 y 5 años sin intereses. Esto dependiendo del tipo de inversión que hagan, ya sea para una vivienda, para un terreno, para un terreno comercial o incluso igual para nuestras casas. Y también me gustaría hablarles de lo accesible que es con Ciudad Maderas, porque pues bueno, nosotros ofrecemos una inversión diversificada, ya que nuestras mensualidades son a muy bajo costo, pues bueno, te permite incluso tener más inversiones en otro lado. Como bien dicen, es bueno tener los huevos en... ¿Cómo fue esa frase, Usmani? En varios, en varios, en varios, en varios canastas. Repartimos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy para atrás. A ver, primero, a ver, para atrás, porque esto mismo me ha puesto los ojos así. Tengo un signo de dólar aquí. Aquí me lo veo. Mira, mira, míramelo. Míramelo. Mira, me dices que para... Me dices que no están... Que tienen que ser bastante flexibles para el financiamiento. O sea que, por supuesto, hay que pasar por ciertas cosas, pero no es esa complicación de que te vas a volver loco y que en 100 años que lo vas a conseguir. Eso es una. Dices que tiene financiamiento hasta 20 años, pero que si no, también depende de qué tamaño quieres el huevo en la canasta. O cómo va en la canasta. Correcto. Correcto. Dices que tiene de 3 a 5 años sin intereses, amores. Oh, my goodness. Y después tuviendo garantía por contrato. Bueno, no hemos llegado hasta ahí, creo. De hasta 50% de plusvalía, que es el 50%, si no me equivoco, si no he aprendido mal, es de apreciación. O sea, que va a poder sacarle un 50% de cada garantizado que va a aumentar el valor de la casa de cuando la compras a cuando pases un tiempito, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué ocurre? Aquí estamos hablando, y eso es interesante lo que acabas de decir, Lidu, porque eso es otro de las cosas que me llamó la atención aquí. En Cancún, y esto es histórico realmente, el histórico digo, por lo menos desde incluso el 2007, hasta hoy. El equity, la apreciación en Cancún se mantiene estable, aun cuando hay, cuando instituimos, por ejemplo, la crisis de Cancún en el 2009, que ha cambiado en México, aun cuando existió la crisis hipotecaria aquí en el 2008-2009, esa apreciación en Cancún se mantuvo estable. Se mantuvo estable, pero incluso durante el COVID, que bueno, aquí se fue hacia arriba por el tema de los intereses, también se mantuvo estable. Y soy vivo testimonio de propiedades que han triplicado su valor en 10 años. Madre mía. Porque, como te decía, depende del desarrollo. Recuerda que estamos hablando, como tú decías, ahorita hablabas muy bien del tema de los intereses y de las inversiones. En la medida que hay muchos más inversionistas, en esa medida, no solamente tú cobras más impuestos, sino que hay más derrama económica para todo el personal que trabaja en estas inversiones. Claro. En esa misma medida crecen las ciudades, crece la derrama económica, crece la prosperidad, que es básicamente la base del capitalismo. Mira, mira qué bien Josefa Castillo. Josefa Castillo dice, Servinieto invirtió en Cancún y le ha ido muy bien. Voy a mandarle este video. Bravo, mi amor, bravo. Lo que quiero decirte es que yo me quedo enganchada con los precios, con las cantidades. Es que está muy bueno. Voy a intentar invertir ahí, espero que no se hundir. Bueno, si quieres tú me dejas saber por qué ya yo invertí. Así que tranquila. Ay, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, dice, ofrece opciones de inversión diversificada. Eso significa que no es en una sola construcción, sino en varias. ¿O qué significa eso? Y luego dice terrenos residenciales con mensualidades desde 76 dólares. Dólares, correcto. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, claro. Y el problema, por lo menos yo lo pago con el decreto de Estados Unidos. Te puedo decir. Yo le puedo decir. No, yo creo que vamos dentro, lo creo. Sí, definitivamente. Las reservas son, las mensualidades son pocas. Con, tienen, tienes incluso, puedes apartar, o sea, un down payment puede ser para el terreno, o puedes ir directamente a mensualidades. Al final del término, lo que te quede, si al final del tema te queda por financiar, de nuevo, puedes tener términos entonces, ya que van a ser con intereses, no sin intereses. Claro. Pero van a tener términos donde vas a poder continuar financiando. Pero tú puedes, lo bueno es que como tú tienes una plusvalidad de 50%, tú puedes tener una, sin interés, por cinco años, y tú tienes una carta de garantía de plusvalidad hasta el 50%. Garantizado. Claro. Entiendes que entonces, evidentemente, es un 1% donde tú tienes una posibilidad. Mira que viejo, Jorge Sánchez Velasco también. Otro de... Y Sancún es una gran ciudad para invertir y sigue creciendo. Mis papás le dicen que es muy bien, muy tranquila y segura, inviertan. Oye, estoy... En este caso es mejor porque, recuerden, para los que te están terminando conectar, pues muchas veces se conectan ahora y van para adelante y tú sabes, cuando lo vuelvan a ver, Ciudad Madera tiene conexión no solamente es con Cancún, pero tiene conexión con otros polos turísticos de interés. Entonces, eso tienes un plus y tienes el aeropuerto. O sea, es como tener tres en uno, vamos a ponerlo así. Está muy bueno, Osmani y todo el equipo. Muy interesante. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más tenemos? Cuéntame. Por ejemplo, no sé cuál es la siguiente placa que viene, pero sí me gustaría que dejáramos claro cómo una persona puede entrar. O sea, cómo... ¿Qué es exactamente lo que se necesita para tener estas opciones? Y qué ganancias tú puedes tener... Es decir, te están garantizando que vas por lo menos a ganar el 50% de... Vas a tener el 50% de ganancias sobre tu dinero, ¿verdad? Exactamente, correcto. De todas maneras, lo más probable es que yo quería sugerirte, no sé si te parece bien, como al final de la presentación viene como... Yo quería sugerirte quizás por colocar un landing page que podemos colocar en este video y así todo el cliente que puede llegar aquí le puede dar click a ese landing page, pone sus datos y ellos... O sea, Lía, por ejemplo, ¿ves cómo se puede contactar? Ellos automáticamente se van a contactar con ustedes y le van a saber, dejar de saber... Ok, me parece fantástico. ¿Cuál es esa página? ¿Cuál es esa página? Para ponerla en comentarios y luego en la descripción. Ahora, en breve te lo voy a pasar porque no te lo voy a pasar, porque no te lo voy a pasar, lo voy a pasar y ahí lo puedes colocar, ¿no? Buena idea esa. Mira, dice Lía, ¿cómo se puede contactar con ellos para invertir? Llama al teléfono 305-815-2003. Lía, llama a ese teléfono que es el teléfono de Zulema y de su equipo de MyMortgage, así que ahí puedes hacer el contacto. O al landing page directo, ¿no? O al landing page directo. O al link que vamos a poner también lo puedes hacer. El link que vamos a poner en comentarios en breve y también lo vamos a poner luego en la descripción de este video. Mira, esto antes que sigamos con la placa, porque me interesan estos comentarios de experiencias de personas, porque algunos han dicho, bueno, es inseguro México y tal. Sin embargo, hemos visto ya varios comentarios aquí de varias personas distintas que han tenido experiencias en el área, ¿verdad? Bueno, aquí hay LED. Buenas, exacto. Y dice, ahí LED, yo invertí en el 2003 en Playa del Carmen y 2018 vendió al doble. La pluralidad no, ¿verdad? Es correcto. Le estoy comentando que es impresionante, de verdad. Qué fuerte. Entonces, gracias a ustedes por comentar la experiencia, porque eso nos lo da para nuestros patrocinadores aquí, amigos y familia. Y para nosotros me da una seguridad de que en efecto es una buena inversión. Es una buena inversión. Tiene que corroborar lo que estamos diciendo. Me gusta, me gusta mucho eso. Gracias por comentar, de verdad que sí. Sí, sí. Venga, continuamos con el próximo slide. Dime, está bien, voy para allá. Lo ponemos el próximo y el próximo... Ah, tú dices para hablar de esto primero y después de cómo podemos entrar. Ok, ok. Exacto, exacto. En lo que te paso el link. Sí, sí, sí. Ok, ok. Venga, claro. Sí, igual al final les platicamos cómo pueden entrar, porque igual no venimos con las manos vacías. Tenemos... Pues bueno, me gustaría platicarles sobre nuestras amenidades que manejamos en nuestros desarrollos. En Cancún, por ejemplo, pues bueno, vamos a tener club deportivo, vamos a tener un exclusivo club de playa también. Y bueno, hablar también de la seguridad. Nuestras bardas son perimetrales, tenemos circuitos cerrados, accesos controlados. No cualquiera entra a las propiedades, solamente puede entrar el dueño y sus visitas cuando avisen a caseta, para que no haya este problema. Y pues bueno, estas son las amenidades que tenemos. Como bien saben, pues al final del día se invierten en Cancún o van a Cancún. Lo que quieren es dejarse consentir, dejarse apapachar por el calor del Caribe mexicano. Y pues bueno, estas son las amenidades que tenemos. Más de 30 amenidades que son albercas techadas, albercas al aire libre, toboganes para niños, canchas de pádel. Es decir, muchísimas amenidades que se me va el programa. Salones de juego. Entonces quiero decir, a ver si yo comprendo, porque esto está muy fuerte. Mira, nosotros somos cubanas y entonces ¿qué pasa? Todos somos cubanos aquí, pero yo iba a explicarte que nosotros venimos de un mundo que es otro planeta, donde nada de esto existe. Exacto. Entonces es imposible. Con la lengua fuera como diciendo, ¿what? Mira, lo que tú me quieres decir con esto es que cada pueblo, cada ciudad que ustedes vayan a hacer, en lo que nosotros vamos a invertir para tener nuestro apartamento, digamos, ahí, o nuestro chair, ahí me vas a explicar ahora qué cosa decir, si voy a comprar apartamento o es que compro acciones, parte de una comunidad, cómo funciona. Pero quiero decir que todo lo que tú construyas y este específico en el que vamos a invertir nosotras, porque vamos a invertir, va a tener todo esto. Va a tener piscina techada en áreas para niños, va a tener piscina al aire libre, piscinas con toboganes al aire libre para niños, salones de juego de ping-pong, de hockey, de billar para mesas, cartas, edrez. Va a tener enfermería, canchas de pádel, snack bar, sauna, multicanchas de arena para voleibol, gimnasio. Oh, my God. Todo esto va a tener la ciudad. Imagínate que son dos clubes vacacionales de 10 hectáreas cada uno. Entonces son unas muy, muy grandes amenidades las que vamos a ofrecer. Como te platicaba, la empresa está en constante desarrollo, constante evolución y pues va aprendiendo de los desarrollos que ya vamos haciendo. Este sería, tenemos 24 desarrollos. Entonces, pues en base a ese aprendizaje, pues bueno, estamos haciendo estos clubes vacacionales que son de 10 hectáreas cada uno y serán dos en nuestro desarrollo. Perfecto. Me parece espectacular. Hay una persona que dice, eso mismo lo hacen en Orlando. ¿Por qué hacerlo en México? Por favor. Aquí hay un tema importante, pienso yo, tengo que ver, yo no conozco realmente el desarrollo de Orlando, pero bueno, esto sí lo he estudiado un poco más. Primero, la plusvalía nuestra no crece tanto como ahí. Eso es lo primero. En Orlando no ganas tanto dinero en cinco años como puedes ganar acá, ¿verdad? Correcto. Segundo, los taxes de real estate en Estados Unidos son mínimo 10 veces lo que es en México. Ahí se llama predial, no se llama real estate taxes, como vemos aquí. Y es mínimo 10 veces, honestamente. Eso es muy alto la diferencia. Tercero, el costo del HOA, lo que se llamamos como Home Owners Association, acá en los Estados Unidos, creo que toda la persona que tenga que pagar un HOA se da cuenta de cuánto le ha subido el HOA. Que es la asociación de propietarios. De propietarios. Y por ejemplo, yo, déjame, déjame, ¿cuánto es el costo del mantenimiento en esta comunidad? Y van a ser, y viene por contrato, o sea, por contrato para que después no, no, este, incremente. Son un costo aproximado en México, son ochenta, ochocientos cincuenta, novecientos cincuenta pesos, que vendrían siendo unos cuatrocientos dólares mensuales. Anuales. No, perdón, cuarenta dólares mensuales. Cuarenta dólares mensuales el mantenimiento de todo eso. Que aquí son, a ver, a ver, aquí un condominio que le llamamos con todas esas amenities, sería fácilmente mil dólares mensuales, lo que habría que pagar. Contra cuarenta que pagas ahí y alquilas a muy buen precio también. O sea, quiere decir que todos los costos son inferiores, muy inferiores. Mira, aquí están, el chat está dividido, Manny, porque por un lado hay un grupo que está como muy positivo, como porque tienen experiencias previas, porque aquí es todo un programa y es para hablar las cosas y hablar, caralas. Yo estoy leyendo, yo estoy leyendo a auténtico también. Yo estoy leyendo bien. Hay otro grupo que está un poquito escéptico, por ejemplo, Giselle, que es una gran seguidora nuestra. Y si aquí somos adultos, no tontos, estas inversiones se hacen bajo contrato. Nadie aquí se deja engatusar fácilmente. O sea, hay contrato, no hay contrato. Absolutamente. Es una seguidora nuestra. Y está defendiendo contra la, tú sabes, está defendiendo la inversión contra lo que dice auténtico, que es más seguro en Estados Unidos. Mira, yo desde mi, desde mi punto de vista, que no, que ahora Osman iba a explicarlo mejor seguramente, pero en cuestiones de inversiones también, cuando tú tienes más riesgo también ganas más. Obviamente, si en cinco años esta muchacha que estaba aquí ahora mismo pudo vender al doble en cinco años, al doble de precio, obviamente tú no vas a tener el doble de ganancias que en Estados Unidos, con el tres veces o diez veces menos gastos. A ver, ¿qué más vas a pedir? ¿No? Hay una cosa interesante acá sobre lo que decía auténtico. Él estaba hablando básicamente de la diferencia. Él hablaba del tema político y no es un tema que nos exagere. Él estaba hablando del tema político. Pero es la cosa importante que nosotros los cubanos tenemos que aprender un poco, ¿no? Un poco no, que tenemos que entender un poquito. Los países democráticos lo son, porque, primeramente porque a nivel constitucional no debería tener que ocurrir lo que pasó en Venezuela. O sea, yo viví un tiempo en México, incluso desde los tiempos de Fox, cuando era presidente Fox. O sea, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora AMLO. Entonces, he estado un tiempo viendo los presidentes. Lo cierto, lo cierto es que, aunque existe un presidente de izquierda o uno de derecha, ellos tienen un principio que creo que se llama sufragio efectivo en una elección. Pero ese principio no le permite al presidente, salvo que, evidentemente, haga lo que no debe, reelegirse. Entonces, hay ciertos temas políticos que tienen que ver con el país que va a impedir que eso ocurra. Ahora, sobre el tema de la seguridad que está hablando Esteban García, creo que lo vi por aquí. Hay un tema, hay una realidad. Hay un tema de seguridad en toda Latinoamérica, no solamente en México. Sí. Hay un tema de seguridad en México, y eso es un hecho. Y por eso estos desarrollos se hacen con seguridad perimetral, con una persona de seguridad en la puerta que registra quién entra y quién sale. Que existe corrupción en el país, no es un secreto para nadie. Claro. Existe. Pero también, como tú decías, Lio, las inversiones, como tú haces una inversión, yo no comento, aunque pueda existir, quien decida retirarse ahí. En lo personal es una de mis intenciones. Pero, yo entiendo que exista el temor a que, bueno, me siento seguro, pero aquí estamos hablando de la posibilidad de la inversión, el retorno. Exacto. Exacto. Entonces, hay de cualquier tipo de teoría de inversión. Una de las cosas que nos interesa enseñar a las personas es que cuando puedes invertir tu dinero, primero, es bueno diversificar, y segundo, es bueno aprender a evaluar riesgo versus ganancia. Exacto. Y eso es la base de tu decisión como inversionista. Claro. Y todos aquí queremos aprender, más allá de que seamos financieros, que queramos, que podamos financiar en Portugal o en España, o en México, o en Costa Rica, o donde sea. Al final, como cubanos, tenemos que poder aprender también. A valorar y a tomar una decisión. O sea, tampoco es que nadie está obligado a eso. Mira, me gustaría, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la placa, porque en la placa, perdón, en la placa, el, como yo lo veo, el riesgo es bajo, para, para la ganancia que puedes tener, es decir, yo puedo perfectamente, ¿Quién no puede sacar 76 dólares mensuales para hacer una inversión? O sea, si usted no puede hacer eso, va a hacer para Cuba, ¿ok? Porque realmente... Yo voy a invertir. Yo voy a invertir. Yo estoy, la verdad es que entusiasmado. Me parece que es una buena inversión. Yo pierdo 76 pesos mensuales en cualquier cosa. Claro, pero en Netflix, y son un, es que todos son la Safeway a Netreprime, Netflix, HBO, que son la Comunica, que aprendan 16 pesos mensuales. Entonces, además, señores, a ver, a ver, hay una realidad con México. México tiene esta, esta verdad desgraciadamente, que no se termina de solucionar del todo por su alta trivada desde hace tiempo. Y sigue la gente invirtiendo en México. POSDA, MÉXICO. y decimos de ayer y se siguen ganando estoy de acuerdo además hay una realidad con respecto a la política mexicana y es que durante mucho tiempo ha sido digamos que la presa la fresita que todos los comunistas se quieren comer y no se han podido comer yo pienso que más allá de la corrupción o más allá de los problemas que pueden tener México como país, como tienen muchos es una de las economías más fuertes, más estables de Latinoamérica es uno de los países más estables políticamente de Latinoamérica a pesar de sus riñas políticas como tenemos todos obviamente y ha demostrado que ha resistido, la constitución mexicana el sistema mexicano ha resistido el embate del comunismo que no han podido cogerlo porque es un país muy grande con una tradición libertaria grande, con una tradición de guerra los mexicanos son guerreros, no son carneros, hay que decirlo no son como los cubanos, caballeros vamos a decirlo no se van a meter en pie la historia es larga en México y compleja y algo si digo, siendo cubano lo digo yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo no es tan no es jamón México no es jamón no me imagino que a México le pase alguna vez lo que nos pasó a nosotros lo digo con totalmente honestidad es un país grande, diverso claro con personas con puntos de vista establecidos y puede existir personas manipulables pero hay muchas personas que no lo son tanto tampoco estamos hablando del mismo país estamos hablando de un país diferente completamente diferente así que la parte política yo nunca yo no creo yo no creo que además aquí en estas transacciones hay contratos a usted puede traer a su abogado usted puede hacer su chequeo su investigación o sea, aquí no tiene usted una una presión de tiempo o una presión de usted tiene todo su derecho a investigar y a llegar y a tener asistencia pero acá hay un contrato hay un contrato donde se firma y donde usted tiene sus garantías por escrito exactamente exactamente es una cosa todo bien hecho a mí me gusta mucho y por eso es que nosotras promovemos el trabajo que ustedes hacen Zulema y Osmani porque quiero decirles que nosotros tampoco promovemos aquí a cualquier persona nosotros hemos rechazado sponsors ok, acá porque no nos ha gustado su producto porque no nos ha gustado lo que están si nosotros no creemos en la honestidad o en el beneficio de un sponsor de una compañía y de un negocio no lo promovemos no estamos aquí por el dinero estamos aquí por un mensaje y estamos aquí donde la credibilidad es todo lo que tenemos nosotras todavía no tenemos la inversión en México vamos a tenerla seguramente pero de momento no somos millonarias en ese sentido el único digamos nuestro capital es el capital de la credibilidad entonces aquí solamente promovemos cosas que usted de verdad se puede beneficiar y que nosotras con los ojos cerrados recomendamos ok el link Lía está pidiendo Lía Lía sí lo vio Lía sí lo vio Clarito Clarito Lía que está pidiendo el link no pero es verdad es cierto es cierto es cierto lo que Lía está diciendo así que incluso ¿me lo pasaste? sí Whatsapp ok ok ahora lo miro incluso auténtico que tenía sus dudas ha puesto un comentario que lo quiero poner acá un segundito déjame ver si lo si lo encuentro que él dice realmente la inversión no es tan grande pensé que era más por eso te digo que el riesgo realmente es bajo con respecto a la ganancia que vas a obtener a mí me parece que es una cosa que a estudiar o sea nadie se va a meter ahí a loco pero sí vamos a contactar con ustedes y vamos a estudiar y que nos expliquen bien cuáles son los pasos en cuánto dinero tenemos que dar en qué tiempo se empieza entonces se refinancia el resto de lo que queda en fin vamos a informarnos pero definitivamente estoy ahí mi amor porque yo quiero no solamente mi Airbnb allí sino mi semana en Cancún yo quiero mi semana en Cancún claro que sí ahí estamos ahí estamos sin dudas mira una de las cosas que traen ellos hoy básicamente que va a estar activo todo el mes de marzo el propósito de la próxima es una la próxima no la próxima la última la última ok vale esa es eso es una promoción para los seguidores del programa que básicamente tiene esas especificidades pero cómo lo vamos a hacer como la promoción tiene un costo esa es una promoción que tiene un costo lo vamos a hacer solamente para una persona para dos ganadores lo vamos a hacer que durante este mes de marzo le den de seguir al canal de Juntas y Revueltas suscribirse y colocar Juntas y Revueltas Cancún en los comentarios ay me encanta ay buenísimo gracias cómo cómo lo vamos a hacer Juntas y Revueltas Juntas y Revueltas Cancún primero dar pago si tienes que seguirnos suscribirse y comentar Juntas y Revueltas Cancún bien y qué va a obtener el ganador qué va a obtener el ganador a ver Rodrigo explica la promoción pues bueno igual les voy a explicar la promoción pero regresando un segundito a mí me encantan las opiniones divididas porque justamente eso es lo que nos hace igual crecer como como empresa resolver las dudas de nuestros clientes porque no un cliente no va a invertir también con los ojos cerrados entonces estamos para eso para asesorarlos para responderles todas las dudas legales de tamaños de terreno todo lo que todo lo que necesiten ya tenemos más de 73 mil clientes tenemos oficinas de atención en México en Houston en California y próximamente en Miami lo que estamos haciendo también aquí es adelantarnos un poquito y pues ofrecerles este producto antes de que los precios se nos vayan a las nubes estamos en un excelente momento para invertir en México en nuestros desarrollos ya tenemos ciudades desarrolladas gente viviendo con todos los servicios que ofrecemos y pues bueno estas son unas preventas que están de lujo y pues bueno como les comentamos no venimos con las manos vacías tenemos bonos de 500 mil perdón de 500 dólares ¿dónde hay que apuntarse muchacho? 500 mil ¿qué? me corren tenemos bonos de 500 dólares carta traspaso gratis que tienen un valor estimado de mil dólares planos arquitectónicos gratis te diseñamos tu casa tenemos dos modelos de casas muy bonitas tenemos descuentos escalonados por ejemplo si hay personas que les interesa el producto y no solo quieren uno quieren dos quieren tres terrenos vamos escalonando los descuentos a partir del segundo terreno y algo muy interesante para los que nos escuchan y sobre todo para que no se descapitalicen en una inversión como bien dices en México que quizás no conocen muy bien cada quien elige el traje a su medida cada quien elige su financiamiento pero tenemos la alternativa de apartar sin down payment es decir en 10 minutos ustedes pueden tener su terreno lo único que nosotros necesitamos es el depósito que puede ser a través de nuestra página web oficial de Ciudad Maderas ya llegaremos a eso una identificación y prácticamente con eso nosotros empezamos a trabajar su contrato se los hacemos llegar a su domicilio ustedes lo revisan con calma con su abogado y para adelante eso es lo que venimos ofreciendo el día de hoy ok perfecto vamos a ver de nuevo de nuevo vamos a pasar la promoción vamos a de nuevo la promoción es todo juntos es todo esto que explicó él unido el ganador tiene que obtener o sea porque todas estas promociones son escalonadas no todas están activas todo el tiempo pero el ganador de este concurso va a tener todas estas promociones a la vez oh my god déjame poner yo juntas y revuelta a cancún para participar primero tienes que suscribirte y dar follow ya lo me suscribí ya lo me suscribí ya lo me suscribí a mi canal Isabel Rangel que quiere invertir también tengo a Xiomara Oshun que ya está participando y tengo al primero que fue Pedro Aponte que también está participando es muy importante que visiten el link que está en los comentarios de todas formas lo vamos a poner después en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder directamente pero lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean también porque lo tengo acá que lo abrí para que ya quede en el video y ustedes puedan ir directamente si desean ir a este video ok lo tengo aquí que lo abrí un segundito ¿desde dónde se puede invertir? ¿desde cualquier lado del mundo? ¿cualquier lugar del mundo? sí ah porque estaban preguntando que desde dónde se puede invertir sí aquí lo tengo aquí lo tengo mira este es el sitio que se llama terrenospremium con m caribbean con doble e b punto com terrenospremium caribbean punto com ahí usted va y va a poder contactar y va a poder invertir directamente en esta en este este desarrollo en esta construcción para tener tu terreno tu propiedad tu Airbnb en México y pues sacar un buen dinero mira recuerda que puedes tener varias varios descuentos varias cosas muy buenas que te lo voy a poner en pantalla otra vez que está por acá para que compitas mi vida y te metas en la rifa de juntas y revueltas sobre esto ay Dios mío espérate un momento eso va a ser los ganadores van a ser dos o uno dos ganadores para el día 31 de marzo y eso pero entonces todos vayan mirando porque solamente son dos ganadores ok para todas las promociones las promociones solo se pueden combinar para los ganadores es que adecuado para el ganador ok el ganador va a tener un bono de 500 dólares una carta traspaso gratis que tiene un valor de 1000 dólares o los planos arquitectónicos gratis que tienen un valor de 1500 dólares un 1% de descuento para cada lote apartado y un apartado sin down payment mi amor porque tiene porque tiene un asterisco porque tiene un asterisco lote apartado ¿tiene algo especial? sí por lo que comentaba de que ustedes pueden ir apartando dos lotes tres lotes este es el 1% de descuento pero pueden ser 2, 3% 4% hasta el 5% si apartan más de un lote en la medida que vaya escalando la cantidad de lotes lo que buscamos también es eso la cultura de la inversión como ven las mensualidades son muy bajas entonces lo que buscamos es eso la cultura de la inversión que vayan a Cancún que visiten a Cancún que le presuman a sus amigos a sus familias que ya tienen un patrimonio en México y pues bueno estamos a sus órdenes estas son las promociones que tenemos hoy pero igual viendo la respuesta de los clientes a lo mejor creamos algo diferente a lo mejor creamos algo diferente no sin duda ha sido muy bien recibido muy bien recibido la verdad a pesar de que cada uno tiene yo les invito a todos Esteban yo sé que tienen sus dudas pero volverle a insistir a ustedes que nosotros aquí nosotros no aceptamos cualquier cliente nosotros confiamos plenamente con Zulema ya tenemos personas que están cerrando con Zulema con Dios Zulema digo todo el equipo de Los Ángeles de Mortgage y yo sé que a veces esto no es como tan bueno para no ser verdad no es eso es que a veces la falta de información y oportunidades no nos deja ver dónde poner las cosas dónde poner ese huevo y en qué canasta nosotros les quiero decir lo que te estaba diciendo es cierto nosotros acabamos de rechazar un sponsor porque lo que nos traía no nos gustó y a nosotros también nos hace falta pues seguir viviendo que no vivimos del aire tú lo entiendes y no lo aceptamos y eso es una realidad y pueden ver la trayectoria nuestra y está ahí esto no es que usted vaya a lo loco usted tiene que mirar esa página que está por vamos a poner los comentarios vamos a estar promoviendo todo marzo por supuesto pero usted mire vea lea lo volveremos a explicar si hay que volverlo a explicar a los manis porque va a quedar dudas de hecho lo importante aquí lo importante Ana que es lo que pienso yo siempre es vamos a crear vamos a traer nuevos productos es buenísimo la polémica lo importante es que nosotros tenemos que aprender como pueblo tenemos que aprender aunque tengamos 50 años tenemos que aprender a manejar el dinero y a reproducir el dinero porque no sabemos reproducir el dinero nos quedamos ahí gastándolo en Netflix sin invertirlo y reproducirlo vamos a invertir en Cancún todos ay mi amor tú vas a ver que aquí el viaje que nosotros vamos a hacer con nuestros seguidores va a ser a Cancún ay sí a que nos vamos a Cancún con nuestros seguidores a que tú vas a ver que sí el sorteo es que ahora todos los que van dejando Juntas Revueltas Cancún en el chat que ya están suscritos vamos a revisar que estás que suscribir y no participas muy bien muy bien se te fue el micrófono sí se te fue el micrófono pero vamos a apuntar todos los nombres está muy bien yo es la que se encarga de esa parte lo tengo aquí lo tengo aquí los que vayan apuntándose los vamos a ir apuntándose también vamos a ver el 31 de marzo me dijiste que esto va a ser hasta el 31 de marzo correcto y el 31 de marzo qué día cae un segundito un segundito 31 de marzo cae viernes es perfecto así que el 31 de marzo vamos a dar los ganadores de este concurso recuerden que pueden ir al ir haciendo sus trámites para ver en lo que te lo ganas o no te lo ganas todas estas cosas pero si puedes ir ya haciendo tus investigaciones y tus primeros contactos ve a la página que hemos puesto en los comentarios te lo repito otra vez que es esta que está aquí que es terrenospremiumcarimian.com ahí puedes empezar tus trámites Jorge Sánchez Velasco déjame apuntar a Jorge Sánchez Velasco para participar Jorge Sánchez Velasco muy buena acogida y es muy buena acogida Jorge Sánchez Velasco y tengo otra persona más vamos a intentar es bueno traer un nuevo veo que es excelente idea que trae un nuevo desarrollo y así vamos a estar trayendo que es gente diferente gente que nos ayude a me encanta y vamos y dar oportunidades la verdad yo siempre lo decimos Junta de la Vuelta ha sido una bendición para nosotras en muchos sentidos pero también como crecimiento personal y como pusimos desde el primer momento la visión de también abordar estos temas real estate y bueno que ustedes nos contentaron fue como divino y de inversiones y de mortgage y de taxes y de emprendimiento es un saquete completo de cómo emprender también y de cómo acumular riqueza y capital y qué hacer con el capital que ya tenemos acumulado y cómo sacarle beneficio a una casa si ya la tienes en propiedad y qué hacer con ese equity en fin hemos aprendido tantas cosas y la verdad es que ha sido esa idea fue de Ana Olema tengo que decir ella fue la que decidió que había que hacer esto con cosas útiles y especialmente en cómo hacer negocios y desarrollarnos y ganar dinero porque es algo que a la comunidad cubana nos falta porque nos lo han prohibido toda la vida hoy por hoy la constitución cubana está prohibida la acumulación de riqueza increíblemente en un sentido maravilloso así que decirle a la gente a la gente de nuestros seguidores que nosotros estamos creciendo con ustedes igual idéntico estamos haciendo el viaje juntitos todos aquí así que por eso creo que doble confianza nos vamos para Cancún mi amor para el salmo de vida oye muchas llamas ay mi amor que escote que de todo en el tobogán ya te viste en el tobogán saltado de la oficina mi amor tengo a Casi Chacón tengo a Casi Chacón a Isabel Rangel a Lía a Yuni Pérez a Lisette Cosío a Elizabeth Fernández y a todos los demás que había dicho antes déjame ver para que no se me vaya nadie Elizabeth Fernández no la había puesto Elizabeth Fernández ya Lía tú estás apuntadita desde el minuto cero mi amor sí sí Yuni ya está apuntado Lía también Casi Chacón yo creo que ahí podemos despedir pero bueno síganlo poniendo en comentarios ok y recuerden que tienen que poner juntas y revueltas Cancún para participar de esta maravillosa rifa que le vamos a ofrecer con tantos beneficios a la hora de invertir recuerda que puedes invertir desde 76 dólares o una puedes apartar desde 250 así que la verdad es una inversión que tu riesgo es muy bajo eso te lo gastas tú en el mall en una tarde de sábado en un minuto y no comiste no comiste y no comiste nada de hecho tú vas a alzar cuya pan mi vida y compras cuatro cajas de esas 20 box y de fuego los 76 dólares ok así que tú inviertes nunca es tarde cuando la dices buena que nunca es tarde cuando la dices buena así mismo nunca es tarde cuando la dices buena gracias